Les voy a decir malas noticias, me acabo de lastimar, pero bien fuerte, y es que ya ni siquiera me puedo mover, pero como estoy ahorita agarrando el celular, no, es que realmente ni siquiera me puedo parar para agarrar un vaso de agua, y lo tienen que hacer, silba amor, y todavía me duele, que triste es esto.